Muy buenas a todos, a ver, yo te quiero, vamos a ver cómo se apaga, si es que tenés el problema, a mí me vino en el Ultra, en el C20 Ultra, me vino que cuando yo tocaba el lateral, me salía el asistente Biggs, o Biggs, Luz Ferriño me salía, bienvenido a Biggs y cosas así por el estilo, si conoces el chiste, la referencia, que en la casa no salga porque hay personas ríos como yo, así que no salga, independientemente de eso, ¿cómo apagamos el teléfono? Ahora justo ha cambiado y vos tenías que ir acá, ponés a apagar y al demonio, por lo menos en el Ultra me pasó eso, yo no sé si a alguna otra persona le pasa o los dioses han marcado mi destino de esta manera, no sé, lo que sí podemos decir, cómo poder hacer para que este botón, si está con el asistente, insisto, estando el OK Google, no sepa que lo quieren, pero bueno, eso es otra cosa, ¿qué quieren que le diga? Ahí viene. Lo siento, no te entendí. No, ni mi esposa me entienda, independientemente de eso, que nadie me entiende, ni yo me entiendo, me va a entender el asistente, bueno, no importa, acá ya lo tenemos por gesto, tenemos Android 11, fíjese que ahí usted tiene que ingresar y buscar en el panel tecla lateral, en tecla lateral va a tener presionar dos veces y abrir aplicaciones, y ahí puede elegir qué aplicaciones, todas estas aplicaciones que están acá, tocando dos veces, botón lateral, este de acá, abrir BIF, que ya algunos vienen con este, entonces vos tocas y, o sea, activa, ves que lo tiene acá, mirá, menú apagado, en este caso viene menú apagado, pero yo lo puse. No sé en otros si ya viene predefinido de esta manera, pero lo ideal sería que vos tengas todo, por lo menos para el botón de apagado, lo mando a desbloquear, botón de apagado, y ahí salta, si yo lo mando así, pasa esto muchachos, las cosas más inútiles del mundo, bueno, eso es porque no lo quiero levantar, ahí está. Y sale esta porquería. Así que bueno, lo más práctico, en vez de estar tocando ahí arriba, yo sé que es una pavada, que usted me da, es una estupidez esto, bueno, pero molesta, no sé para qué lo ponen. ¿Cómo apagar el teléfono? Te van a preguntar. Desde ahí, desde la barra de volumen y coso, acá tenés los ajustes laterales, pero el botón de lateral, la tecla lateral, tiene muchas funciones, hasta la podré usar para abrir la cámara de foto, alguna aplicación específica, y eso sí está bueno. La opción BigBee, me parece que está más allá que otra cosa, y presta confusiones notablemente, insisto, teniendo el asistente, uno de los mejores asistentes que hay, ya por defecto y nativamente, seguimos, y esto viene en Android 11, esto es Android 11, 1U3, o sea, actualizó hoy, y mañana lo tengo que devolver. Bueno, así que bueno, estas son las formas que tenés para apagarlo, me parece la forma más práctica de esto, si te viene de esa forma y te saca de quicio, tenés que estar bajando, y encima ahora, con Android 11, tenés que estar haciendo esto, porque te va, no es como antes, que bajabas y acá ya te salía la opción, ahora tenés que irse acá. Así que bueno, es una pavada, es un tutorial mediano y nuevamente corto, para una estupidez, pero puede ser que te sirva. ¿Quién sabe? Yo el S20 no lo tengo ni por casualidad por el tema de costo, pero bueno, este no está tan caro. Bueno, por acá, suscríbanse al canal, denle a la campanita, si quieren, si no, subimos contenido todos los días, no hinchen los cocos después. ¡Ay, cómo sube contenido este individuo! ¿Qué más? Dale like. Esto usted piensa que es una mano, es un efecto 3D. Invertimos 70.000 dólares en lograr esto así. Y este no, y compartirlo en tus redes sociales que nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias por eso. A todo esto ya el video terminó, si está viendo esto en la media, lo hace largo, ya terminó hace dos minutos. Por acá, bandagui.com, tu sitio de tecnología, amigo, lo vas a encontrar en el link de la descripción. Además, tenés dos grupos de Telegram. Uno de difusión, subimos noticias varias, pavada tecnológica, nada relevante, no se preocupe. Si quiere paviar un poco, pase por ahí que no le vamos a hacer mala sangre en nada. Y además, y además, ahora si es un fanático, bueno, mejor no, besé, yo que comparte. Y además, en este, tenemos un grupo de chat. Ahí sí vos podés hablar, interactuar, son más de 600 personas. Principalmente se habla mucho de ROM customizadas, se podría decir, personalizadas. Vamos a hablar bien cómo se dé ROM personalizadas. Si tenés un tema con Android, con alguna aplicación, o tenés un problema con iOS, o nadie te va en tu casa y querés hablar con alguien. Yo que es un grupo de autoayuda también, y cosas así por el estilo. Así que bueno, nada más, espero que les sirva. Voy a llegar a los seis minutos, ya le dije, corten acá, muchachos. No me digas por qué quiero llegar a los seis minutos, porque quiero llegar a los seis minutos. Es así nomás. Pasen por el Posca Vitorias, y desde la barra a ver si quieren, si no también. Vamos a otro momento, la vida de propiedad, y que el destino no los alcance.